La cordura se irá a dormir Cierra bien la puerta La cordura se irá a dormir Cierra bien la puerta Yo ya entregué el instante y juega Pronto despertará Cierra bien la puerta Cierra bien la puerta La cordura se irá a dormir Cierra bien la puerta Yo ya entregué el instante y juega Pronto despegará Sé que ya entregué el instante Fuera del planeta Me tocó brotar Y el bebé Que entre tanta risa y llanto juega Pronto despegará Esto se llama locura Yo ya entregué el instante y juega Pronto despertará Sé que ya entregué el instante y juega Sé que ya entregué el instante y juega Pronto despegará Pronto despegará Esto se llama locura Esto se llama locura Esto se llama locura Paparaya 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 Debes dejar que tu mente se ponga la inversa Cuando no pretendas más danzar Tu compañero danzante vendrá y te dirá Allá, allá, allá Para que te abrazara Que para Para que te abrazara Para que te abrazara Que para Para que te abrazara Para que te abrazara Que para Para que te abrazara Para que te abrazara Hay que parar, para que te abrazará Y sé que ya entregué el instante fuera de la dieta Me tocó brotar que el bebé Que entre tanta risa y llanto juega Pronto despegará Esto se llama locura Fuera del planeta Juega Pronto despegará Pronto despegará Pronto despegará Pronto despegará